Ya hemos depredado, aunque Alfonso me diga que... ¡Mis chiquillos! Estamos a sábado 26 de septiembre del año 2020, haciendo el último viaje para Bernardo Óscar acá en su Chile natal, antes de que se vaya a Suiza. Y ya están invitados a Suiza, yo me quedaré un tiempo que Dios diga lo que dice San Carlos de no sé cuánto, según Ramón. Sacar lo que diga. Y bueno, cuando irán para allá también. Y vendrán para acá porque Bernardo va a venir acá y va a ser puros mis chiquillos. Va a ser presidente. Sí, ya lo vamos a empezar a formar. Ahí viene la niebla de Pedro Almarza. La niebla de Pedro, Pedro. Ya chuta acá y miren la niebla. Ya un saludo a Bernardo y a Eduardo. ¿A quién, a quién? A los chiquillos. Bravo. Los esperamos. Saludos. La niebla de Pedro, tómala. Sí, la niebla sí la estoy tomando.